No sé, esta chica es similar a su regal ¿Quieres tú? ¿Quieres ser el primer lugar? No hablen personas que manden las Ellas usan un camuflado, mi señor La chica se suelta así berrao con el yankee Llueve en los bracieles y los panties, ¿qué, qué, qué? Tú dime y te busco en la Bucati Pa' que te pongas perri como Katy, wow La chica se suelta así berrao con el yankee Llueve en los bracieles y los panties, ¿qué, qué, qué? Tú dime y te busco en la Bucati Pa' que te pongas perri como Katy, baby Suelta, salió siempre el vice con toda su nena Dale una vuelta, esto es pa' las naturales Y las que están hechas no dejan sospecha Cuando se portan mal nadie se da cuenta Esa carita me dice que tú eres inquieta Yo no soy tu doctor, pero tengo aquí la receta Síguelo, dale más, tú eres la que rompe la fiesta Yo te voy a virar, no hacemos virar, tu amiga se acepta Se viste de buena, pero ella es mala Una gata ganta, el que te dispara Ese culo sube y baja como un impala Guayando en la villa terminamos la sala Si necesito un update, Daddy te lo instala Hangue en la semana, todo el fin de semana Tú y su cartera es cara Los bolsillos llenos, Lucas, what? Terminamos en Dallas Suelta, salió sin permiso con toda su nena Dale una vuelta, esto es pa' las naturales Y las que están hechas no dejan sospecha Cuando se portan mal nadie se da cuenta Pero vamos, ya que, dime lo que es la que Si yo tiro el jaque, ¿por qué maten el ataque? Ataca, 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 te penetro como en basque La nena es poderosa, se queda con todas las callos y ah Le gusta poner las reglas al revés Ella es la que manda, se monta y va Si tú sabes, monta, dale pa' aquí Ven, ven, ven Esa carita me dice que tú eres inquieta Yo no soy tu doctor, pero aquí tengo la receta Ella tiene chocha, culo, teta, la combi completa Yo te voy a virar, nos vamos a virar esta noche si aceptas Suelta, salió sin permiso con toda su nena Dar una vuelta, esto es pa' las naturales Y las que están hechas no dejan sospecha Cuando se portan mal nadie se da cuenta Pero yo sí La chica se suelta así berrado con el yankee Lleve los faciales y los panties, qué, qué, qué Tú dime si te busques la Bucati Pa' que te pongas perry como Cassie, hey, man You know who's this, man? Legendary Rao Wow Otra más La cabra Hey, Rao La cabra El zorro El zorro Esta chica se mira al corellar Quiere subirse en primer lugar No habrá pasos las que muestran Ella sos a no camuflar Vizzer 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 Vizzer